¿Qué es el sueño del sueño del sueño? Desde que soy adulto ya no me paso tan seguido Pues no sé, como que la mayoría de las personas a las que yo les contaba sobre esto Siempre asumían que yo nada más tengo miedo a la oscuridad O que tengo simples pesadillas Pero yo sé que no es eso No sé así, pero es como otra historia La cosa es que yo siempre he tenido sueños que se sienten muy reales O sea, cuando yo sueño, realmente yo estoy ahí O sea, yo puedo ver, o leer, oír, incluso sentir cosas Y pues también a veces he tenido como la opción de afectar mis sueños a voluntad Sin embargo, eso no funcionó con las pesadillas Y a menudo yo tenía pesadillas antes de estos episodios de parálisis Entonces, eran cosas terriblemente vívidas Y era casi noche tras noche, ¿no? O sea, sueños de caídas, de fuego, de muerte Estar yo sola en un espacio vacío Pero sobre todo monstruos Y creo que esas eran las peores de todas Muchos de estos monstruos, pues, eran los íconos clásicos de las películas Slasher de los ochentas Tipo Jason, Freddy O sea, creo que realmente yo veía estas películas desde muy chica E igual a mí me gustaba mucho leer Entonces, desde muy pequeña yo empecé a leer novelas de Stephen King Pero pues no puedo culparme Como de todo lo que le pasó a esto, ¿no? La cosa es que estos monstruos, pues, siempre se esconden Mientras estamos como en un lugar extraño Tipo en algún edificio abandonado Muy espeluznante O en el bosque Sin embargo, los monstruos que no vienen de las películas Están muchísimo peores Se supone que mis sueños vienen de O bueno, los sueños vienen de tu subconsciente, ¿no? Entonces yo me imagino que de alguna manera Pues mi mente empezó a crear a estos monstruos Aunque cuando yo era niña O sea, yo juraba que parecía que venían de las profundidades del infierno Que eran cosas retorcidas y grotescas Algunas a veces se asemejaban como vagamente a una forma humana Pero como con miembros faltantes O demasiados rostros horribles Sin piel, con los ojos colgando Sin embargo, pues, algunos ni siquiera eran humanos En lo absoluto Eran criaturas gigantes Con alas, con garras Con dientes apelados como cuchillas O a veces nada más como una sombra negra Que tenía los ojos rojos Que solamente se paraba en una esquina Y se me quedaba viendo Mientras yo hacía cualquier cosa No sé, o sea, como hacer mi tarea O ver la televisión Yo a veces me despertaba Antes de que me atraparan Pero pues, no siempre era así La gente dice Que se supone que tú no debes de morir en tus sueños Pero amigos, yo lo he hecho muchísimas veces En verdad, muchas, muchas Pues he caído Me he golpeado en el suelo Me he quemado así en fuego Me han apuñalado Me han rebanado Incluso una vez tuve un sueño Donde yo he estado en un funeral Y resultó que el funeral era mío Se los juro que yo no volví a dormir en esa noche Pero, o sea, como les decía al principio Creo que yo no le tengo miedo a la oscuridad Y creo que ni siquiera le tengo miedo a las pesadillas O sea, creo que yo tengo miedo De despertarme en la oscuridad O sea, miren Déjenme, como que les explico un poquito Cómo era una noche típica para mí Cuando era más chica Y a lo mejor Por eso me van a poder Entendiendo un poquito mejor Yo me quedaba dormida En mi cuarto Con la televisión prendida O sea, yo creo que principalmente Pues lo hacía por la luz Y pues el sonido era lo suficientemente alto Yo como para poder entender Lo que estaban diciendo O a veces me quedaba dormida en la sala Con la luz y el sonido que venía de Pues el cuarto de mis papás Antes de que yo tuviera como Pues mi propia televisión En mi cuarto Y entonces Pues ahí como que el sueño comenzaba ¿No? El peor de todos Era uno que yo tenía muy a menudo Realmente no sé qué tan común Sea tener como sueños recurrentes Pero yo siento que a mí Me tocó mucho más De lo que me correspondía Pues la cosa era Que todo comenzaba Cuando yo me despertaba Como en mi propia cama Y pues yo estaba viendo Como Pues como desde mis propios ojos O sea, normal En lugar de una tercera persona Que es como normalmente veo Pues casi todos mis sueños Yo miraba mi despertador Y veía que eran las 13 De 13 de la mañana Siempre a la misma hora Y pues ahí me comenzaba el miedo Porque yo ya sabía lo que venía Pero no sabía cómo evitarlo Ahí yo lentamente coloco Pues como los pies en el suelo Me empezaba a poner de pie Me voy estirando Pues pesando O sea, tal cual Como despertándome normal Y en ese momento Yo me comenzaba a dirigir al baño Hasta el momento No estoy 100% segura De cómo sé Que el baño era mi destino Porque nunca llegaba En el camino Me tropiezo con algo Me estrello contra el suelo Golpeo la mesita Un imburo que tengo Al lado de mi cama Eso hace que mi despertador Se caiga Me pegue en la cabeza Rebota el suelo Y yo quedo tirada Completamente Maldiciendo todo Y pues mirando Abajo de mi cama Yo no veo nada Técnicamente no hay nada La escasa luz que hay Pues por la televisión Debería ser lo suficientemente Como potente Para entrar por lo menos Unos centímetros En la oscuridad Debajo de mi cama Pero para mí Es como un muro De sombra negra O sea Vacío Vacío Pero en ese momento Me congelo de miedo Porque aparecen Como dos pequeños Orbes de fuego Que aparecen directamente Al nivel de mis ojos Y pues son los ojos De un ser desconocido Que me estaba mirando Fijamente Como si tratara De verme el alma Su aliento Creo que era La peor parte de todo O sea Yo lo podía ver Y lo podía oler Al mismo tiempo Yo sé que estaba Respirando Porque salía Como esa niebla Que sale Cuando hace mucho frío Este Pero pues en mi cuarto No hacía frío Y pues el aliento En mi cara Era lo suficientemente frío Como para congelarme Hasta los huesos En verdad Hasta duele Y el olor Ay no O sea era como si Alguien hubiera agarrado Cadáveres De animales Y no sé Un montón de pañales sucios Y les prendieran fuego Entonces era como Un olor así Tipo azufre Cabello quemado Ay no sé O sea de verdad Cosas asquerosas Mi mente como que Comenzaba a trabajar Para gritar Corre Escóndete Pero mi cuerpo Congelado Eh Yo estoy Hiper consciente De que puedo sentir Como cada músculo De mi cuerpo Se va tensando Me preparación Para correr Para huir Pero no pasa nada Y es entonces Cuando esta cosa Me agarra O sea yo no veo Nada como tal O sea ningún Usted no veo Sus brazos Tomarme Ni nada Pero yo solo siento Como estoy siendo Arrastrada Debajo de mi cama Entonces Estoy en la oscuridad Total O sea yo puedo sentir Ese aliento Asqueroso En mi cuello Y escuchar Los latidos De mi corazón Al full Pero como que ahí Ya la vista Me empieza A fallar Por completo Yo lo siento Como tal O sea como brazos A mi alrededor Pero estoy Ahí retenida O sea no me puedo mover Es como si alguien Me hubiera Como si me hubieran envuelto En una manta de carne Pero Es muchísimo más fuerte Que yo Y me mantiene Completamente inmóvil En ese momento Como que siento Su lengua Como me va Lamiendo lentamente Desde mi cuello Hasta la oreja De cierta forma Como si estuviera Intentando saborear Mi miedo Y con una voz Que solamente Les puedo describir Como Como vidrios rotos Empapados en sangre Una voz Áspera Pero como Chirreante Medio húmeda Solamente me susurra ¿Qué te gusta De jugar Debajo de la cama? En ese momento Es cuando por fin Como que logro salir de ahí Empiezo a luchar Me empiezo Como a balancear Con mis codos Empiezo a patear Con mis piernas Lo más fuerte que puedo Y pues eventualmente Me voy aflojando Del agarre De esta criatura Y es ahí Cuando despierto Pero ahí Comienza Pues La verdadera diversión Porque pues Yo estoy completamente Congelada Muchas veces Hasta el punto En el que Ni siquiera puedo Pues abrir los ojos A veces Eso es todo ¿No? O sea Simplemente me quedo Congelada Por un minuto O dos Y pues ya Luego salían Incluso No sé Como que Estoy asustando Un poquito De contarles Como todo esto Porque Los recuerdos Empiezan a vivir Como a venir a mi mente Demasiado vívidos La cosa es que pues Otras veces Me van como Presidiendo En las pesadillas Me acuerdo que una vez Estaba ahí Acostada Estaba congelada Tratando de obligar A mis ojos A cerrarse Porque yo ya no Quería ver nada Cuando escuché La misma voz Que Que me decía Hoy me bajo De la cama Los juegos De siempre Van a empezar Pero yo no podía Girar la cabeza Ni siquiera Como para Voltear Hacia donde Venía el sonido Realmente Yo no me acuerdo De haberlo hecho Y yo creo que No sé Cómo explicarles Pero yo podía sentir Su aliento frío En mi oído O sea Yo sabía que era él Y yo imagino Que cualquier persona Hubiera gritado Pero tampoco me acuerdo Haberlo hecho Alguna vez En esa ocasión Mi mamá entró Corriendo a mi habitación Encendió la luz Y en ese momento Yo creo que vi Una sombra Por el rabillo De mi ojo Como se derretía En el suelo Y se regresaba Abajo de mi cama Obviamente yo le conté A mi mamá Ella me revisó Y se aseguró De que no había Nada abajo De la cama Pero no sé O sea Yo todavía no sé Qué leer Porque yo sé Lo que vi Según mucha gente Con la que yo He platicado Como de esto Me dicen Que lo único Que a mí me pasa Es que yo estaba Experimentando Alucinaciones Tanto visuales Como auditivas Que son muy comunes En la paralisis Del sueño Sin embargo De verdad amigos No saben qué Qué tan real Se sentía Y pues ya Cuando yo me despertaba En la cama Una vez que por fin Lograba moverme Yo saltaba En mi cama Asegurándome De estar Lo más lejos Que se podía Del borde De mi cama Corría a la habitación De mis papás Y me metía En la cama Con ellos Yo creo que eso Fácil lo estuve haciendo Hasta que Hace unos 14 años Sin embargo Pues también Muchas veces No me despertaba En mi cama Porque Pues me había quedado Dormida Como Diferente A veces Después de ese sueño Como en específico Del que les estoy contando Yo me despertaba En el piso Al lado de mi cama Lo cual Era Aún peor Especialmente Como que si la parálisis Se activaba En ese momento Que era la verdad Algo que me salía A pasar a menudo También me he despertado En el sofá En el suelo Del cuarto De mis papás En el suelo De la cocina En el baño Creo que una vez Incluso desperté En el garage Y pues en estas ocasiones Al momento En el que yo despertaba Pues como que Empezaba a encontrar Rasguñitos O cortes En mi cuerpo Y pues a menudo Eran pequeñitos Pero una vez Si fácil Tuve una cortada Como de unos 10 centímetros Pero pues lo mismo O sea Todo el mundo Me decía Que Que estos rasguños Que estos cortes Pues se debían En el sonambulismo Y que yo me la pasaba Chocando con las cosas Cuando me movía Pero Pues mi abuelita Tenía una visión Muy diferente De las cosas O sea Yo de verdad Amaba a esa mujer Porque no era como Como la típica Viejita noble Como la típica Anciana de confianza Sino que Ella tenía Un profundo aprecio Por el ocultismo Entonces Cuando yo le empiezo A contar Sobre mis sueños Como que se espantó E hizo un extraño Gesto con la mano Como que hacen Para el mal de ojo Y yo me acuerdo Que yo le pregunté Que porque estaba asustada Y me dice Oye Pues es que Las 3.33 Es un tiempo de maldad Me dice El 3 es el número De satanás Y las 3 de la mañana Pues es la hora De las brujas Entonces O sea Es cuando Cuando el vuelo Entre los reinos Es muy delgado Y la realidad Puede empezar a ser Ser distorsionada Ella me decía Que era más probable Que fuera un demonio real Tratando de De arrastrarme Al inframundo Y él decía Que yo tenía Mucha suerte De haber sobrevivido A todos esos ataques También me dijo Pues yo no era Sonábulas Como todo el mundo Me lo decía Sino que en realidad Pues yo estaba Como en Pues por decirlo En otro plano O en una dimensión Alternativa O pues incluso En el inframundo La verdad es que Muchos de mi familia Siempre pensaban Que estaba un poco loca Pero Yo no estoy Muy segura De ella Creo que yo Desearía Que estuviera Pues aquí Para poder ayudar A mi familia Porque últimamente Mi sobrina De siete años Se ha estado Despertando Como en medio De la noche Yo creo que Justamente Como alrededor De las tres y media De la mañana Gritando Sobre un monstruo Que tiene Ojos de fuego Hace poquito Yo la estaba Abrazando Después de De un episodio Que tuvo De esos Diciéndole Que se tranquilizara Que era nada más Un sueño Y que todo Iba a estar bien Pero ella Seguía repitiendo La palabra No, 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 no Cuando yo logré Que se calmara Un poquito Pues yo le pregunté ¿No? Que Porque decía Que no Y ella nada más Me dijo Que Que no quería Jugar debajo De la cama Y Pues no sé ¿Puede más ojalá? ¿Mande? Sí, yo ya No vamos a cenar Voy ¡Ay!